Si no fuera por la Segunda Guerra Mundial es más que probable que nunca nos habríamos enterado de los secretos masónicos ni tampoco los secretos masónicos rusos. ¿Por qué lo digo eso? El hecho es que los archivos de las logias masónicas y las logias masónicas rusas eran sucursales del occidente y varias organizaciones secretas y servicios de inteligencia fueron capturadas por Hitler durante la Segunda Guerra Mundial y durante su obvia ocupación de Europa. Después de nuestra victoria acabaron las manos del ejército rojo y como trofeo lo llevaron a Moscú donde permanecieron bajo estricto secreto hasta 1991 utilizando principalmente o utilizados principalmente como material operativo por la KGD. Cientos de miles de casos, también millones de páginas desde medianos del siglo XVIII hasta 1939 y en ellos hay actos de reuniones de logias masónicas, documentos, cartas circulares, instrucciones, informes financieros y correspondencia, etc. que permiten hablar con total certeza sobre la naturaleza criminal y conspiratoria de esta organización secreta estoy obviamente hablando de los masones, que establece como su principal objetivo de lograr influencia política y el dominio del mundo por las fuerzas oscuras detrás del telón. A diferencia de la masonería occidental que predominantemente desempeñaba el papel de un lobby ideológico-político en la sombra la masonería rusa tenía sus propias características preservando todas las características del lobby secreto la masonería rusa, en virtud de su dependencia de las órdenes masónicas extranjeras era el centro de atención de las personas privadas de conciencia nacional y a menudo simplemente abiertamente ante rusas para muchos de ellos la masonería es una forma de rusofobia el odio al pueblo ruso, sus tradiciones, costumbres, ideales, violación de los intereses nacionales de Rusia exactamente igual que estamos viendo en el día de hoy con los liberales banqueros financistas que odian a mi país en la masonería la clase intelectual rusa odiaba al pueblo ruso pasó la clasinidad e inventó varios proyectos y combinaciones para equipar a Rusia con el espíritu occidentalista la historia de la masonería en Rusia es la historia de una conspiración contra Rusia los datos de archivos muestran que prácticamente no hay ningún acontecimiento importante para Rusia en que las órdenes masónicas no desempeñaron un papel especial siempre en contra de los intereses del país la masonería fue la forma principal de ocupación y espiritual ocupación, espiritual invisible de Rusia los masones buscaron no solo destruir la iglesia rusa y el estado ruso sino también reconstruir espiritualmente al hombre ruso convirtiéndolo en un cosmopolita hoy este cosmopolitismo se manifiesta en los derechos transvesti, gay, pedofilia, etc. etc. en Europa obviamente, algo que una sociedad sanalmente nunca permitiría en tales condiciones la unificación de los habitantes occidentales en logias masónicas secretas fue el apoyo organizativo y ideológico del sistema de parasitismo y la explotación de otros pueblos por parte de los países occidentales los caparazones místicos y rituales externos de la masonería eran solo un disfraz detrás de la cual, de hecho, había un partido político secreto del mundo occidental proclamando su elección y el derecho a explotar al resto de la humanidad no sólo me has quitado el camino